¡Suscríbete al canal! Y dije, oye Bardock, sabes que queremos que pruebes nuestro juego que está en estado de prueba todavía Y tengo un problema al grabarlo en fullscreen, así que estoy grabando en tamaño de ventana Por eso está un poquito más, está como cuadrado, por así decirse, el juego Pero no pruebo nada de lo más mínimo, pero es de terror, si supone O algo así pareciera Así que vamos a probar, voy a ponerle Start Prólogo ¿Ya? Prólogus Cargando Parece un desierto, un lugar bastante... The Walden on the World ¿Un hombro? Por años, Raven Town permaneció en paz Mucha gente plantó y juntó sus semillas de armonía Con armonía Cercanos Había un cazador llamado Walden Él era conocido como la oveja negra de la región Muy solitario y triste Sin embargo, nadie podría esperarse de una persona que perdiera una parte de su vida al disparar Unos cuantos años pasaron y Walden fue atacado por las 3 cosas más peligrosas de los 3 peligrosos de todos los tiempos El Hunter buscó un pájaro raro en la mitad de la noche Ocupando más ganas, los bandiones dispararon sus armas sobre el tipo Después de que fuera achuntado, por así decirlo, Walden fue tomado y lo mataron con 3 disparos Los rumores dicen que Walden fue encontrado en una gran piscina de sangre Y que es imposible creer que estuviera vivo De alguna forma, lo estaba Desde ese día entonces Walden se encerró en sí mismo adentro de una casa Y nunca fue visto nuevamente Muchos años han pasado desde entonces Y por la primera vez, después de mucho tiempo Walden decidió dejar su casa cuando el sol estaba brillando todavía Estrellamente el cielo azul empezó a oscurecerse de una forma inexplicable Walden, calmadamente, ocupó su linterna y retornó a su casa Ok Zoom, perfecto F E-E-D-A-S-D-F Me muevo Salto con espacio Muy bien Esta es mi casa Se ve súper poquito Pequeña Cards Estoy grabando Vaya para allá a jugar Yo estoy jugando Así que déjame jugar, pequeña Cards Muy bien Por lo menos la gráfica del juego se ve muy buena Cerrado esto al parecer Tengo que ir al punto que sale marcado, ¿no es cierto? Se supone No debería ir aquí Hice mi arma Ok Mi arma debería estar dentro de la cárcel, ¿no es cierto? Quizás no vi la entrada Soy terriblemente ciego yo Ábrete Sesam Eso, sesamo, gracias por abrirte Open sesamuz Voy a tomar las cosas, ¿no? ¡Oh, acá! ¡Oh! Muy bien Voy a llevar mi vaso porque me voy a tomar una hermosa copa de agua Muy bien Vamos a dejar esto Voy a dejar mi ¡Mueve objetos con el mouse! ¡Gracias! ¡Ya lo estoy haciendo! Hay una pequeña escalera ¡Oh! Se abre el sótano Muy bien Hay un sótano Voy a subir Esta es la escalera más angosta que estoy en toda la vida En un juego Muy bien No hay nada por aquí Sale de aquí, please Balas ¡Emo! Acá voy a encontrar balas Lo cual es bueno ¿Qué habrá pasado con mi vida? Oye, igual va a ser entretenido cuando salga este juego probarlo, ¿eh? Echale su look Balas Y Voy a irme a esto Mejor no ¿Qué son estos manzanas? ¿Un cajón con manzanitas? Muy bien Aquí está mi cometa ¡CRETA! ¡Au! Me hice daño Me dolió Se cajeron un par de troncos Qué lindo ¿Cómo la tomo? Presiona R para recargar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó afuera? ¿Qué pasó afuera? Estaba jugando a amnesia Muchas cosas acontecieron ¿Por qué se está quemando ya? Sí, ahora puedo disparar Objetivo cruza el puente Muy bien Concha ¡Tu madre! No me hagan eso ¿Ahora qué hago? ¿Cómo subo? Cala, po No puedo Ok, caminaré Por debajo el puente nomás No importa si voy bajo el mar Ojalá que esté yendo por el camino correcto Cargando Momentum Uno Nunca Walden nunca sintió miedo Durante muchos años Esta fue la primera vez, creo Gritos desesperados Sonaban atrás de la montaña Sonido de destrucción Entrando en la mente del cazador Rabin's Town Una linterna encendándose Hermoso Una puerta Cerrado, obviamente Presiona TAB Para ver el minimapa TAB Ok ¿Qué son esas cosas que se mueven? ¿Sabes lo que sucede con esto? Me recuerda mucho a Legend of Zelda Link estaría Juan Juan Estaría rompiendo todo ¡Barriles! Voy a ir a uno De paseo Vamos, barril Vámonos Vámonos, barril Me llevo un barril de paseo Minimapa Debería haber una salida Por allá Pero llegué de ahí, ¿no es cierto? Entonces debe haber algo Por acá Bien Y hay lo que Una puerta por aquí La puerta está cerrada ¡Qué rico! ¿Dónde debería ir ahora? A la capilla ¿Por qué brilla acá adentro? Una ventana ¿Por qué están quemando una cruz? Eso no es lindo Muy bien Permiso Pasar para allá Eso no se hace Con las cruces Pues ¿Qué es eso? Un pedacito humano ¡Ay, qué rico! ¡Una llave! ¡Cresta! Tengo la llave Tengo la llave ¡Oh! Tengo la llave de mi vida ¡Cresta, madre! No me hagáis esto No, 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 no Ábrete ¡Sesamón! ¡Sesamín! Cuidado Cuidado que tengo un barril Sé cómo ocupar los barriles ¡Tengo un barril! Sé cómo ocuparlo ¿Se abrió? ¿Por qué se abrió ahora? ¿Qué era eso? Ok Vamos para allá Cuidado 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 Bien Ábrete, please ¿Cómo? 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 Inventario Inventario B C D Quizás la llave ni siquiera me sirve para este lugar sino para otro lugar de aquí adentro Me está apuntando el mínimo ¿Para dónde iría? Muy bien ¿Cómo? ¿Cómo entro a este lugar? Presión a doble de más Para Entraremos acá Interesante lugar Cresta ¿Por qué disparé? Carregale, men Hay una Esta no es la casa Este es el lugar Escuché un paso adentro No hay una idea mía No hay una Me asusté por eso que estoy del lado ¿Cómo entro aquí? Hay sangrecita Qué linda Qué linda es la vida ¿Qué está? Qué weá No, no, no No, no No me digas que hay un hombre lobo aquí Amigo ¿Hombre lobo? Yo tengo un Un barril Y una caja Soy poderoso Mira cómo se comieron a todas las cuestiones allí Y debe haber algo allá Desbloqueé la puerta ¡Ahhh! 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 ¡Puip! ¡Muy de aquí! ¡Muy de aquí! ¡Muy de aquí! ¡Muy de aquí! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ahí te ves! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Era aquí que hacerte! ¡Muy bien! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Ahí se ven! ¡Yo me voy! Está cerrada la puerta hija tu madre No voy a ir por allá, no No, no, no No, no, no No, 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 no No se va No, no se va No, 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 no se va Ahí O sea, comprendo que soy un hombre lobo Pero, ¿cómo crees que quemó la casa? ¿Qué culpa tiene el hombre lobo de ser tan llamístico? El llamífero Dame los palos para allá ¿Muena? Estas ropas mojadas para sobrevivir las llamas Entonces, debo ir a mojarme Suavecito Ya Vamos Suavecito Sobre mi cuerpo De la llave De la villa Conmigo ¡Aquí está! Tengo la llave Agarré, la agarré, la agarré La tengo, la tengo Sale ahí, sale ahí, men Por ti, vamos a agarrarla Escucho algo respirando, idea mía, ¿no? No, idea mía Totalmente idea mía Ahora sí me voy a ir de aquí, ¿no es cierto? Let me out Let me out Cerrado de nuevo ¿Hasta cuándo? He encontrado mil llaves Me quiero puro ir de aquí Tomena ya o no la tomena Yo voy a hacer otra cosa para eso ahora Tenía que ir a esta casa y quería abrir esta casa Ok Despacito ¡Holi! ¿Qué era eso? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Qué es el terror? Si lo quieren leer Objetivo Dejar el pueblo Ok, me voy ¿Qué está? ¿Qué está? Me gusté con ese copo de nieve ¿Por qué le ponen música ahora? Me voy del pueblo I'm leaving the town Momento 2 Walden estaba totalmente atormentado y... No podía explicar Qué había sucedido En su villa ¿Qué tan... ¿Qué misterios habían ocurrido Y habían dejado esa letra Que contenía... Esa carta que contenía ese desafío Muchas preguntas pasaron a través de su mente Pero solamente sabía una cosa La misión y el único camino Para revelar todas estas cosas El bosque De los 7 pecados capitales Objetivos Hacer una... Una de 5 Con fire es una... Se le conocen como una fogata Ya Perfecto 2 de 5 Es una fogatita Yo uno un palo me conformaba Usted no Yo me conformo por un palo Vamos en la carrera Cacheca le tapalo aquí Voy a traerlo Porque típico que uno pone uno Pone el otro Y todo se empieza a poner más complicado Así que yo voy a... Voy a... A dispararme Con todos los palos Antes de que me aparezca algo malo Pone los palos Crea un fuego, please Crea... Crea el fuego, hermano Bien Listo Oh, está listo el campamento ¿Qué viene? Amigo, esa cosa que me está espiando No me... Hijo de... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa serpiente? Carga, 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 carga Soy horrible de apuntar, men ¡Hola! ¡Pucha! Te muero mucho en disparar Carga, carga, carga Tírala para el fuego, tírala para el fuego Para el fuego, para el fuego Que se queme, que se queme, que se queme Que se queme, que se queme Que su madre ¡Hola! ¡Toma! ¡Serpiente, córtala de perseguirme! Debo ocupar de sandalias después ¡Toma! ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que escaparme o no? Fue la peor idea hacer esto ¿A qué se le ocurre hacer un campamento en la mitad de la nada? ¡Toma! ¿Murió? Tengo una escama Estoy envenenado Travel to the narrow mountains Debo buscar Medicina Medicina En realidad hay cosas Medicina Medicina O sea, las cosas que propadean Puede ser medicina, ¿no? Travel to the narrow mountains Estoy envenenado ¿Cómo salgo de aquí? Tengo miedo Igual me muestran todo el camino que tengo que recorrer, ¿eh? Eso es bueno Vamos por el mini mapa Me quedé sin balas cuando lo maté Me pegué justo la cantidad de balas necesaria Imagina que no hubiera podido ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sería de mí en este momento Como yo en el montañoso? Eso ¿Y la voy a ir si no tengo neva? Es así Obviamente si no tengo neva no me muero Pero Estoy envenenado y me duele ¿Qué soportaría el veneno de una serpiente gigantesca? No, no, no Solamente porque hago video en YouTube ¿Se dan cuenta? Solo beneficio de hacer video en YouTube Uno es inmune al veneno Y otras cosas también Como el desierto ¿No es inmune en el desierto? Sultale, 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 sultale No voy a pasar por ahí No voy a pasar por ahí Aquí Escuché un pequeño respiro por ahí Pero no me preocuparé Lo más mínimo Alguien me está respirando En la nuca Y no me gusta Cargando No voy a pasar por ahí Muchas gracias por jugar el demo Obtenen la versión completa en overcastgame.com Bueno, como habrán visto Este es el pequeño demo que me regalaron Y me enviaron Sin duda faltan muchas cosas por arreglar todavía Me fijaron un par de gráficos Cosas que se vean más simpatiquín Pero sin duda Cuando el juego esté completo Habría que darle una vuelta completa al juego Yo le iluminaría un poquito más la linterna Está muy oscuro Eso me perturba Porque no veo ni pico Muchas gracias por ver Y nos veremos en alguna tradición Este tipo de juegos Adiós Si te gustó este video Por favor no dudes en darle un me gusta Y por supuesto también compartirlo En todas tus redes sociales Si quieres estar al día de los últimos videos Y todas las cosas que voy subiendo diariamente Por favor recuerda también seguirme En facebook.com SlashBardokuno Y también en twitter.com SlashBardokuno Los sigo a todos de vuelta Y finalmente recuerda siempre visitar www.bardos.cl En donde podrás encontrar Todos mis videos actualizados diariamente Y mucho más Ojalá que no te pierdas en el camino Juego perdido